Escuchame un testimonio personal, yo estaba en una locación, en una actividad y había un ministro, un ministro, bebiendo, bebiendo su traguito exótico ¡Eh, ministro! Yo soy el más jovencito, el más joven de esa liguera yo Todo el mundo hay 20 años, 30 años, y yo el más jovencito Yo, muchachito, ministro, beba un qué sé yo qué Digo, no, ministro, yo no tomo Pero, ministro, aquí estamos todo el mundo ¿Te vas a poner religioso? No, yo nunca he tomado Después que me convertí, nunca he tomado Y no lo voy a hacer ahora porque estoy delante de ustedes Usted puede tener 20, 30, 40 años, yo tengo carácter Yo dije que yo no tomo y no voy a tomar Nunca en mi vida voy a tomar alcohol Eso lo decidí yo Ahí, lo evangélico, se puede poner famoso Beber cerveza y alcohol Y yo no voy a tomar ¿Sabe por qué? Porque yo lo decidí Y yo tengo carácter A mí me importa que todo el mundo lo haga, soy yo el que no lo va a hacer Y hay evangélicos que están justificándose ¿Sabes por qué te quieres un tatuaje? Porque todo el mundo se lo está haciendo, pastor Como todo el mundo está poniendo arete y tatuaje Y haciéndose trenza Yo también me quiero poner una Porque no tiene carácter Por eso la unción no viene sobre ti Porque evangélicos que quieren hacer lo que todo el mundo hace Porque no tienen identidad No tienen carácter Tenga carácter, tenga pureza Si usted quiere alabe Y si usted quiere no alabe nada Yo también Yo también Yo también Gracias por ver el video.